Hola, bienvenidos a un coro. Somos Marcelo y Charly, entrenadores de World's Plays. En el video de hoy vamos a realizar una flexión para iniciados. Nos colocaremos las rodillas en el suelo, colocaremos las manos e intentaremos tener un ángulo bastante limpio de espalda, es decir, ni bajarla hacia abajo ni todo lo contrario, subimos arriba. Entonces, una postura que el cuerpo nos dirá que sea cómoda. A partir de aquí, con peso en las rodillas y ligeramente las puntas de los pies, comenzaremos la flexión. Bajaremos, 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 casi hasta tocar el suelo y empezaremos a subir. La velocidad de ejecución siempre que sea cómoda, es decir, bajamos, casi tocando el suelo, volvemos a subir. Un movimiento cíclico, jamás que sea en parones. Bajaremos, tiraremos abajo, subimos, subimos arriba. ¿Cuántas repeticiones y cuántas series? Se puede trabajar a series largas o a series cortas. La ejecución frontal sería... Colocamos, rodillas, brazos. Fallo común, clavar los codos. Nunca. Siempre conservaremos un poquito de ángulo en los codos para proteger nuestras articulaciones. Empezaremos a bajar y subiremos. Lo mismo, series largas, series cortas, según el entreno. Al adaptarnos, pararemos la serie, apoyaremos las rodillas y sacaremos el peso de los brazos. Hasta aquí el vídeo de cómo hacer una flexión fácil. Si os ha gustado, suscribiros a nuestros vídeos.